¡Sí! 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 En mi cama es donde quiero estar He estado siguiendo A mi libertad Y en este año febrero Digo estos tiempos ya van a cruzar ¡Fueron los tiempos ya van a cruzar! ¡Fueron los tiempos ya van a cruzar! ¡Fueron los tiempos ya van a cruzar! Gracias por ver el video.